Pues es ver a Lucky Star en el 3 aniversario de Sonidos y Pásese Ahí está nos la chingamos, viene el santo abuelo Pues vamos a dedicar esta salsita bonita y sabrosa Naturalmente a toda la gente hermosa que gusta de este bonito ambiente de los sonidos A nuestras sociedades amigos de Sonidos y en Becky por supuesto A todo el staff, por supuesto también a nuestras sociedades amigos de San Miguel Chosle Que hoy están con nosotros Vamos a bailar este tema de salsa Número que nos dice, se llama y se titula Vamos a bailar salsa señores hoy Simba Y en el día de sabor Charlie Martínez Escúchalo Como dice ahora Charlie Martínez Ella, ella dice El casador de la sesión para David Su hija Ladena Ella Ya nos acompaña Para David Y su hija Ella amanece un día sonriente Otro con la carama Como dicen sabores Con la gente indiferente Y quien entiende este amor ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? La música salsa Ella es verdad que ella es muy bella Venganzaba dice Sin ella Ella toda es un misterio Esa noche a Capulac A ella yo le pido Sonido yambeca y sonido Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? A toda la gente de producción de La Patrona ¿Quién entiende este amor? A toda la gente de Tehuacán, Puebla ¿Quién entiende este amor? ¿Cómo dicen? Pero con todo y por todo Ya llegaron mis hijabas Tanto los niños en la calle Pero con todo y por todo Y hola Me gusta mirar la brava Ay a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido El saludo que se sepa la linda Josh Al ceñirse su vestido Me domina Siempre contigo Charly, gracias Sin va Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña A toda la gente de sonido yambeca Escuchamos Ella es verdad Que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio Ella, yo le quitó sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? ¿Cómo dicen sabores? ¿Quién entiende este amor? El famoso Mabalú ¿Quién entiende este amor? A toda la gente de Yoquemeca Sin va Con todo y por todo Que es así Pero con todo y por todo Esa noche lo rico de la salsa Me gusta mirar la brava Ay a mí Y como me da la espalda Y caminar La música de la escuela Me hace perder el sentido Ay a mí El saludo que para usted Me iluminó Van el famoso Messi Sus amores prohibidos Escúchala Messi Ay pero que rico Ay la hermosa Lupita El sabor imposible Allá en Clansom Vamos ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Me gusta verla ponerse brava Después la hago reír con gana Y me besa ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Con sus caricias que me enloquecen Y su desaire que me enternecen Que friegan ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Para el famoso rico y sabor llanero La toda la gente que llama Jaque Guerrero Para los tardinos del sonido Sí ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Porque este amor será para siempre ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? El famoso cholo solitario Mi vida y mi muerte La hace tan diferente ¿Quién entiende este amor? ¿Quién lo entiende? Salsa para ustedes El príncipe del sabor Bueno, mis amigos nuestros Nosotros seguimos con todos ustedes Señoras y señores Esto que no derriba Las poderosas águilas de la América Ahora ya nadie le va a la América A ver señores ¡Solteros! Eso Un poquito más suerte Que parece que no les tocó Barbagora Dos, tres ¡Solteros! ¡Solteros! ¡En dos!